¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sanos Gamer y a un nuevo capítulo de The Other Worlds en el que vamos a investigar salto de arroyo y vamos a hacer todas las quests que tenemos por aquí con este pavo ya hablamos hace un rato, nos dijo que fuésemos a hablar con Catherine creo y ahora pues vamos a ver que hay por aquí, ver que podemos rapiñar y... patrón de salto de arroyo? patrón? only thing worse than the swill they're selling is the service ah bueno vale y aquí qué? matón de sunlight matón de sunlight contra caballeros Nelson Maison what? uy dios I never seen someone so adept looking my whole life he means gullible captain watch yourself captain this guy's got eyes like a sprat set on stealing your dinner no si ya me ha asustado ya no si tienes una cara bien no me ha asustado ya no me ha asustado, por supuesto, si eres un goblad de bizantia oye, me gustaría hacerle un favor ¿puedo interrumpirte en una estrategia? oink 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 no me escucho, no? oink Puro y simple, es como esto. Yo ejecuto nuestro servicio de entrega de drogas. Recientemente, tu idea del genio de cortar los costos en mitad por intercambiar nuestros autoloaderos con los pasos rápidos. ¿Ves? Sé a un genio genio cuando colaboro con él. De verdad eres. El único problema es que mis carreros de Sprat no han llegado desde la próxima carrera. Como estaba diciendo, tú pareces más capaz que la mayoría de las cabezas de ropa alrededor de estas partes. ¿Qué dice que los encontras y los retrieves de los productos de mí? En retorno, te cortaré 5% de los costos. ¿Cinco? Sí, hombre. Oh, mierda. Ay, no... Ehhh... 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 Persuasión 100... No me interesa, venga. Bueno, mi mamá siempre lo dijo. ¿Quieres cualquier negocio hecho bien? Tienes que hacerlo tú mismo. Oh, pregunto tu perdón. ¿No puedes ver que estoy caminando aquí? ¿Písicamente lo dices? En mi mente he viajado galaxias. Bueno, no es de ninguna consecuencia lo aseguro. Voy a embarcar brevemente con mis pies. No estoy totalmente decidido. Si estoy honesto, creo que me gustaría visitar a Tartarus. Por lo tanto que esté bajo la hermana de mi imaginación fantástica. Qué tristeza, ¿no? Me molesta encerrar la puerta y todo. La matona de Sublight me mira mal. ¿Y aquí a dónde voy? Esta mejor. Vale. Uy, no, 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 no. Au. Empleado. Empleado. Vale. Vale. Hola, centinela. What are you doing? Pasen ustedes y vean. ¿Y la otra dónde está? ¿Dónde está? Columna vertebral desde después se ponía. No he visto bien lo que ponía. Anillo con brillante. Eso valdrá dinero. Hola, amigo. Salga. Salga. Salga usted. Ve registros recientes. Reclamación. Pérdida de honor de caballero y buena reputación. Hice una apuesta con varios caballeros en el bar de Billingsley y sobre la naturaleza hice la composición del producto de ganga espacial hormigón gratinado. Yo tenía la certeza de que el producto contenía hormigón de verdad, pero mis compañeros afirmaban lo contrario. Y aquí que la investigación del asunto reveló que yo había sido víctima de un gran malentendido. ¿Cómo iba a saber yo lo que comen los típicos obreros de fábrica? ¿Y cómo puede ser ganga espacial tan irresponsable como para anunciar que su producto contiene hormigón cuando es evidente que no lo lleva? El daño a mi reputación ha sido considerable. Soy incapaz de volver a pisar mis lugares favoritos de toda la vida por temor a las miradas y las burlas de los demás. Se ha puesto en duda tanto mi honor de caballero como las relaciones que mantengo con el ganado. Resolución de negada. Erróneo el formulario. El solicitante olvidó decir la palabra mágica. Fanny Carburide. Pérdida de un dedo. Hace 5 años que trabajo como ayudante de operador de sierra de CIP. La mayoría de los protectores de sierra se rompieron el año pasado y la dirección nunca los repuso. Como resultado, la semana pasada perdí el dedo anular izquierdo. Resolución de negada. Daño insignificante. La solicitante es diestra, así que la magnitud de su pérdida es mínima. Reclamación actualizada. Pérdida de 3 dedos. La sierra con la que estaba trabajando ayer en mantenimiento de CIP me produjo un corte. El accidente me costó 2 dedos de la mano derecha y otro de la izquierda. Resolución de negada autodescalificación. La solicitante ya perdió un dedo en un accidente previo y no debería haber manejado maquinaria pesada. Reclamación actualizada. Pérdida de 4 dedos. Reclamación ininteligible. Pérdida de un empleado. La ayudante de operador de Sierra 16J Carverage F perdió varios dedos debido a varios descuidos y negligencia. No tuvo en cuenta las prominentes advertencias sobre el estado de nuestro equipo de seguridad y las lesiones resultantes han reducido la productividad de nuestra fábrica. Así como ha causado muchos quebraderos de cabeza a la dirección, que han tenido notables dificultades para reorganizar los turnos de los trabajadores y cubrir la baja de 16J. Resolución aprobada. Madre mía. Cessor circuito. Permanente doradcas... Quiero que no te so einbod spoonful del informe de la voz. ¿Qué eres haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Máquina expendedora Ah, vale Muy bien Vaya pedo llevas, amiga Está todo el rato, ¿eh? Cartucho de identificación de sunlight Ya tenía Pero no viene de mal tener dos Agente de seguros Bueno, antes de asegurarte C y P Antidisturbios Evasión más 5 Sigilo menos 5 Antidisturbios, antidisturbios Vale Vamos a vender Dispersión de armas a distancia Menos 10% Están empezando a dar cosas bien chulas, ¿eh? Fuera 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 Vamos a hablar En este oficio, te aseguro, puede llamarla estupidez Es como dicen, no hay cura para eso ¿Qué tipo de asesor? ¿Qué tipo de asesoramiento que te interesa? Normalmente los actores de personaje o los exámenes corporales con estrellas menaculares. Una cosa es para seguro. No encuentras mejor protección de la política contra las ciudadanas y reposiones en cualquier lugar en Halcyon. No estamos en Monarca. Por todos los propios prácticos y relativos, este oficio es un enclave oficial de Byzantium. Si tú lo dices... Oh, no es sobre lo que digo. Eso es todo por ahora. Dry Goods and Sundry. En esa puerta no he entrado. Encuentra a Lerudito. Encontra a Reinald Chani. Vale. Vale. Esto era... Un, dos, tres... Cuatro, cinco... Y cinco. Uy, ochenta. Espera. Concentración letal. Sin oscilación del arma durante cinco segundos tras cada asesinato. Muy bien. Tengo conmoción permanente. Tengo conmoción permanente. Sí, eso es... Eso es de estas cosas que... Que te ponen de vez en cuando cuando te dan muchos golpes en la cabeza. Por ejemplo. Vamos a cerrar esta puerta. No me vean robando. Que la tenemos. Bateo de oro de Reinald Chani. No me puedo creer que siga atrapado en este pueblo dejado de la mano de la ley. Pero al menos creo que por fin he encontrado una zona prometedora. Por el túnel. En el banco del río a las afueras. He sacado una pepita y dos dientes. Me pregunto si habrá algún dentista que me pague algo por los dientes. Chani. Vale. Pues ya sabemos que tenemos que irnos al sitio ese. Por ahí. Luego. Luego iré. Eh. Dry goods. Convenciarte de... Armas, 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 armas y munición. Hay armas... Y aquí. Que. Eh. Ah. Que no lo sé apli... Como? Vale Qué majo Qué simpático Tableta de la UDL Dañada Tableta de Sublight Esta tableta contiene el diario personal de Mercer Cole, una contratista de Sublight de baja estofa. En casi todas las entradas se dedica a poner a parir a sus compañeros o a quejarse de sus contratos por obra y servicio. En la última pone lo siguiente Aún no me creo que hayamos encontrado el puto gas algafritae en un laboratorio chapado de rizo en medio de la nada. ¿Armaletae? ¿Nalgatetae? Se llame como se llame, vale una pasta gansa. ¿Quién carajo utilizaría algo así para fabricar caramelos? Parece que la corazonada de Gertie se va a cumplir. Eso sí, no pienso decírselo. ¿Por qué se pone como una cafre ante la crítica más insignificante? No podemos transportar tanto material. Necesitamos una nave para pasarlo de contrabando a otro mundo. Puede que necesitemos que Lilia Hagen envíe un equipo. La señora Malim no puede gestionar este encargo desde salto de arroyo ni de coña. He estado intentando camelarme a Remi ofreciéndole esa birra de berza que tanto le gusta. Se me ha ocurrido que podría darme la contraseña de ese lugar si aumento su nivel de alcohol en sangre. He estado explorando mientras Gertie y él hacían pruebas con el gas Malta Birrae. En el hueco de un ascensor viejo he encontrado un escondrijo que un pirado de laboratorio había hecho para un arma pistonuda. Con lo que tiene que valer esa cosa voy a montarme en el bit cuando salga de aquí con ella. Ahí donde la veis, la vieja Mercer pone rumbo a Bizancio. No puedo permitir que Remi ni Gertie se entere. Gertie se vendría arriba y me permitiría y me pediría que repartiera los beneficios. Y Remi tiraría mi cadáver a una fosa y se quedaría con todo. Tableta UDL. La pantalla está rota y el plasma ha fundido casi todas las teclas. Solo se pueden leer unas pocas entradas o mejor dicho fragmentos de entradas. Entrada 1. Cabos a Uber. Su resignación tendrá efecto inmediato. Reúnase con el comandante de seguridad Sanders a las cuatro horas de alción. Transporte proporcionado por un contratista ajeno a la empresa. Falible. Vaya por tierra al centro de investigación. Este destino todo el arroyo. Entrada 2. Clase de tuburio en esta instalación. No pienso volver a aceptar un ascenso a menos que incluya un de oro. Astiti ha vuelto a perder la maldita tarjeta de acceso. Me ha pedido a mí que la busque. No a su puto pretendiente. Al menos Powell me alegrará la vista. Entrada 3. Puta alarma de los huevos. Se ha activado otra vez mientras antes de que pudiera probar el arma. Esto es el colmo. Horra de Chastity que lo hizo para herirse de mí. Ahora Sanders va a guardarla bajo llave y nunca podré utilizar. Perfecta para el control de masas. Ideal para mantener el orden de los asentamientos una vez estén hasta arriba de print. Son armas básicamente. Cobertura ocular estándar. Está todo aplanado. Pero qué demonios. Me imagino que será hasta que. Hasta que. Mira ves armas tecnológicas. Armas del vacío. Hasta que suba mi nivel con esta gente. Vale. Vale. A ver qué vendes. Rifle francotirador. Oh. Interesante. Y encima silencioso. Mira tú qué precisión. Me he infligido otras armaduras más 15. Tengo una mejor que esta. Vale. A ver. Vendes segundas versiones y ya. ¿No? Y esta ¿por qué es mejor que la otra? ¿Es mejor esta? No entiendo. Lanzas granadas. Dos. Este ya tengo una. Vale. Y de armadura. Nada. Muy bien. ¿Y aquí qué hay? Nada interesante. Tortazo de lila mora. Emmet. Te dejo con tu... ¿Cómo? Nada. Nada. Nada de todo. Lo aseguro de ti. Tengo que romper durante mis viajes diarias. ¿Qué? 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 Este es el mismo que estaba allá. Allá, ¿no? ¿No? Este es el mismo que estaba... Es el mismo que estaba por ahí. Bueno, pues mira. Ya que te... ya que te sientas... No tienes nada. No tienes nada. ¿Qué está el primer plan? Adiós. Vale, ahí ya es todo. Espera. Ah, sí. Es para aquí. Me encargado de veo y subo. Me encargado de veo y subo. Me encargado de veo y subo. ¿Qué? ¿Qué es tu orden? No, no tengo ningún... Si es solo un drinker después, las barras de arriba. Este es el ante-up. Donde colocas tus betas. ¿A qué puedo apostar? Tossball. Autoloader races. Cod games. Tú lo llamas. No soy picky. Y ni siquiera es Catherine. Estas dos piernas. Si perdas y no te pagas. Vale, muy bien. Entonces salvar esta comba. Catherine. Vale. Y con Brennan. Y aquí que hay. Los chicos que nunca he conocido antes son mi tipo más favorita. Vale. Entonces, ¿cuál es tu historia? Déjame pararte ahí, amigo. Mi pregunta no es una que realmente quiero responder. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Más de lo que puedes pagar por esta vez. Tus ojos no te decepcionan. Este bar sirve la más dulce agua de agua de fuego en todo Fallbrook. Tengo algunos snacks en oferta, de tiempo a tiempo. Si te preguntas si es sublight, entonces sí. Sí. Si te preguntas si damos descansos a los empleados de Sublight, entonces la respuesta es no solo no, pero no. Vale. La señora Malin construyó la barra, el salón y la ciudad de Boote. Si tienes negocio con Sublight, yo sugiero que siguieras con ella. Ok. Vamos a hablar con Kathy, ya que estamos aquí. Qué agradable. Si, iba a decir lo mismo. No. No. Encantado de conocerte. Encanto. Si por pedacito de parecido te defias a un mojón de manti, entonces sí. Tengo encanto. Sabes, no he escuchado de eso antes. Supongo que tengo que trabajar más difícil para mostrarles lo que nos hace brillar. Pero primero necesito saber lo que te trae, extranjero. Bueno. Estoy medio escuchando. Bueno. Si se puede encargar de solucionar tu problema con Sublight, me envía al jefe, imbécil. Ay, Dios mío. Verás, ¿soy se puede encargar de solucionar tu problema con Sublight? Es bueno que finalmente descarguen tu mierda aquí. Lo he encargado hace semanas. Tengo algo que requiere de extracción especial de Cascadia. Lo del Alta Vitae. Hay un mosquito por aquí, danzando. Eh... Véjame en paz, mosquito. Si te has cargado a la gente de Lilia, te lo voy a explicar tú. No lo he pensado hacerle. Ya estaba muerto cuando llegué. Cholón de chatarra. Ah, por eso llevo la nave allí. Vale. Eh... De fin y segura. Muy bien. Vale, venga anda. Ya me los he cargado a todos. El labo en sí mismo se ha convertido en un nest infestado. Se ha caído con mantis. Tienes que luchar o encontrar algún otro modo de extracción. Tal vez el sistema de ventilación. Eh... Seguro que él y en esta matación no puede meterse algo. Contra la forma de soltar a los mantisaurios. Sí. No. 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 ¿Qué haces? Todas facilidades Todas facilidades Todas facilidades Pedidita bruta Tal vez me interese No, no estaba ahí Tengo la sensación de que esto Conllevará muerte y destrucción Clive Lundberg El rey de la monarca Está nadando en el bosque Y se derrotó en su ego Él está haciendo la única comida Que se ha tenido en este lado de la monarca Y estoy cansado de ponernos para mi cena Quiero esa fábrica de la monarca Tiene esa idea de cómo puedo entrar Si tienes brásnokers Puedes disparar tu camino a través de la puerta de la frente Si no te vayas a atacar Puedes intentar preguntar a Duncan Para un desguiso Puede ser otra forma Assumiendo que eres corregido Para tragar los sewers Encuentra un final Encuentra donde se suena En su cuerpo O sus líneas de producción O sus líneas de producción Deberían automáticamente Entonces diría que Puedes cuidar Deberían matar a los cistipigs Doctora un parque de finanzas O deberían un rincón En la máquina de cocina Suena bien Y será más que bueno Cuando termines Quizás no para Clive Si puedo evitar matarle Mejor Oh, y si no te vayas a ir a las armas O caer a través de una piscina Si, Duncan en el tránsito En el edificio de la construcción Debería tener un ID de empleo En ese saco de productos Que mantiene por una clientela selecta Vale Debería estar con ti Desde que yo no estaré Muy bien Muy maja ¿Cómo está Clive? Cambiamos de tema Sanhart dijo Que sabías algo Sobre una empresa Que opera en secreto En Monarca Puede ser que Sé algo sobre eso Puede ser que alguien Hació a mi equipo Para blindar Suplazos en la pared norte Puede ser que Los cistipos No eran piratas Ahora que lo considero No he escuchado De mi equipo de entrega En mucho tiempo En mucho tiempo Findle por mí Y te pagaré Esta nos da Otras Nada Pero esto No me lo pongas Hombre Si no tal Y te agradezco Por eso Vale Eso me ha hecho Un spoiler feo Ella te sacará Del solfer Así que no te interesa Estar en su muerte No tener una bebida Con ella Entonces Tengo una mano En mi arma Y la otra En mi cartrilla Uy ¿Y esto? Cerrado con llave ¡Vamos! 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 Vale 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 ¡Vamos! 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 Yo me recordaría, te pareces... Bueno, no me olvidaría de lo que estás usando, ¿no? La mayoría de los fresos pasan los primeros días en el salón, fresos para Fallbrook, quiero decir. ¿Yo? Yo he estado aquí, voy a pasar tres días ahora. Estoy muy amable. Creo que he hablado a todos en la ciudad hasta ahora, pero no tú todavía. Todo el día que he estado aquí ha sido mi feliz día. Nunca he ganado tanto en toda mi vida. Aparte de una colegio cercana durante mi piscina, ha sido una gran aventura. Estoy desgraciada por que el Capitán Cryley me contrató a la crew. Te has escuchado, ¿verdad? La piscina casi me ha ayudado a apuntar las daisias. Si no hubiera sido así, nunca habría evitado a los raptadons, los marauderos y esa Manta Queen, vivo. Para descargarlos, tuve que descargar mi bolsa. Todas las cartas de mis ganancias estaban desplazándolo. Un maldito, porque era mi favorito de arma. Ah, no te has escuchado de ellos. Es solo una pequeña piscina de desplazadores. Estaba llevando a los espacios de sus espacios cuando se hicieron a la piscina. Así que se contrataron a un marco. Ellos no me importan de ser tan hablante o de ellos ser mi primer piscina de protección. Capitán Cryley, él me pidió que me descargarla a veces. En realidad, probablemente no debería estar descargando las gumbas sobre la crew de todo. Bueno, Capitán Cryley quería tomar una piscina. Soy la seguridad, ¿sí? Ellos pagaron para guardar el cargo, pero ahora mismo la caja está cerrada. Es mi primer piscina con la crew y mi viaje de madera antes de eso. Puedo decirte que ha sido una verdadera piscina. El Capitán nos acercó a cuidar de alrededor de la piscina de Devils. Los grandes gumbas tendrían que viajar las gumbas allí. En medio de la mañana pensé que probé a la piscina de la piscina de Fallbrook. La que lleva alrededor de la montaña. Muy bien. No se puede abrir sin llave del domicilio de salto de arroyo. Vale. A ver, por allí hay cosas. Vale, por allí tengo que ir luego. Así que, vamos a ir por allí a ver qué hay. Empleado de Sublight. Empleado de Sublight. Muy bien. Tengo un paciente que va a nadar en un lugar como este. Se ha comido por dentro de los parásitos los devoraron. Aquí arriba que hay. Ah, mira. Puedo traer aquí mi... Mi nave. Y aquí otra, ¿no? Registro de envíos. 61 kilos. Destino puesta avanzada de Titacleo. Puesta avanzada de Titacleo. Puesta avanzada de Titacleo. Pedeceros de Ganga Espacial. Saneamiento y Seguridad. Puesta avanzada de la UDL 172. Departamento de Seditorio de Agricultura. Oferta 51.341 bits. Entraga de suministros. Corazón de Ilamora. Chocolasteroides Dog Rocket. Salatún de Ganga Espacial. Y Casirope de Arce CIP. Vale, pues no hay más aquí. ¿Duncan? ¿Dónde están los grandes almacenes de Duncan? Camarilla de la Rattucha. Armas, armas, armas. Ah, igual ese tiene algo. Será ese, supongo. Y aquí es donde se supone que está el pavo este, ¿no? Llave de la almacén de Sublight. Vale, y por ahí es por donde se supone que está el pavo este. Hola, Reginald. ¿Qué? ¿What? Ah, vale. Tengo que venir, joder. Tengo que venir con el... Vale. Pues nada, vamos a... A llamar a la nave. A cambiar de personaje. Santa Madona. Santa Madona. Santa Madona, Santa Madona. Venga, vamos a llamar a la nave. Oh, la nave. ¿Qué tal estas, nave? Tenemos que coger a Max. Y después tenemos que coger a... La... A la otra. Vale. 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 ¿Qué quieres? ¡Oh, hola! Vicar Max. ¿Qué estás haciendo en el Monarque? Pensé que los científicos no están bienvenidos aquí. ¿No has escuchado? Todo está bienvenidos aquí. Es un parámetro de trabajadores. Pero no sabías nada de eso, ¿verdad? Nunca trabajaste un día en tu vida miserable. ¡Madre mía! ¡Eres solo un parásito, viviendo por mi buena voluntad! Bueno, ¿guien? ¿Mi buena voluntad está exhalada? ¡No me voy a morir en mi vida! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Vamos a tranquilizarnos un poco! Este es el hombre que me dijo sobre el libro mientras estéramos en la prisión. Llegué sobre encontrar un estudiante. Pero no me importa más de eso. No me importa más de eso. Solo quiero infligar un montón de mensajes de peor a este hombre. No podía riesgo de no traerme aquí. Parece que tienes cosas para trabajar entre vosotros. Solo estaré en mi camino. ¡Cállate! Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Oh, eso es lo que es. Estaba a ti sobrevirtiéndote, muy severamente. ¡Puede, espere! ¡Sélo con quien puede traducir el libro para ti! Es demasiado tarde para eso. Hacé mi vida buscando historias espaldas. ¿Te acercarás a ti, ¿verdad de eso? ¡Cállate! Pero, por la ley, me hará sentir mucho mejor. Ok, ok. Habla, Reggie. Ha hecho de noche, parece. Era extrema de algún tipo de experto en filosofismo. Una hermilita en Silla. Mi padre supone que te daría unas cuartos a las partes mineras. ¿En serio? ¿A la camina? ¿Es un hermito en Scylla? Nos está jugando como mentiras. ¡Es verdad! Mi padre colectó algunos extraños en el lado, por derrotar algunas de las oficinas a la chica. De la forma que lo dijo, pensaba que el libro era valioso, así que lo tomó. No pude encontrar a los compradores cuando se resulta que no solo sea francés, sino que sea banter también. ¿Qué te parece, Vicario? Bien. Tengo cosas más importantes para hacer, por lo tanto. Vale, pues ahora ya puedo atarte al peo. Se va a quitar, pero ya. Pero ya. Por cierto. Algunos emprendedores están causando una discapacidad en el barco. ¿Eh? Sí. Bien. Bien. Es una de tus sentencias. Quieres apuntarlo. Embracarlo. Worka con él. Tú estás en control aquí, Parvati. No la arma. No te dejes que un poco de metal te despegue. Has estado alrededor de la máquina poderosa toda tu vida. Y siempre estás en control, ¿verdad? Bueno. Supongo que eso es como cuando los fileros están disparando 600 metros cerca de Molten, California. Captain, ¿puedo tener un momento de tu tiempo? ¿Tienes algo en tu mente? No me han mandado... Trabajos. Esta es la de Nioka. Oye, Sam. 2. Y el tipo... Aquí está. Félix. Hey, boss. ¿Tienes una hipótesis para ti? Tienes un amigo. ¿Ves? Alguien que te conocías cuando estabas creciendo. 5 años siguen, te enviaron un mensaje de la Aether. ¿Qué está pasando en tu cabeza? Que mis amigos siguen en la Tierra. Correcto. Olvíme de eso. Aunque... shock y desesperación es una buena manera de decirlo. Un hombre llamado Clyde Harlow. Él era un viejo amigo de mí. Honestamente... Él era probablemente mi primer y mi mayor amigo. Solo escuché de él. Dice que quiere hablar conmigo. Dice que es urgente. Vale, pues... Es evidente que es importante para ti. Clyde está esperando por nosotros en Scylla. Lo que está haciendo en un astrolo. No se puede comenzar a imaginar. Me aprecio esto, boss. Ahora no te vas a ir de tu camino. Cuando quedemos aquí lo vamos a ver, ¿vale? Junto con lo otro. Tenemos mensajes. Ni un solo mensaje. Venga. Mosquito, fuera. Si veis al mosquito lo hacéis así en la pantalla para que se vaya, ¿vale? A ver si me deja en paz. Parvati. 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 Nos vamos. Estas dos se llevarán bien. Igual, sí. Están disparando juntas así que sí. Vale. Pues ya estamos. Eh... Tenía que hablar con comerciante de armazón. Ah, mira. Grandes armazones Duncan. Ahí está. Para que me dé el disfraz para entrar en lo de los puercos... Churri puercos. No me acuerdo cómo se llaman. Churri puercos, puercos churris... Como sea. Aquí. Mis productos secos llegan a 75% garantizados y libre. ¿Qué es eso? No me acuerdo. No tan rápido. Mis ID biometrías son productos especiales. Solo en oferta a clientes especiales. ¿Cotón? Me acuerdo. Creo que el hecho de que Catherine Mali me haya enviado ya me convierte en alguien lo suficientemente especial. ¡Ping! ¿La necesita para un trabajo? Bueno. ¿Por qué no lo dijiste? Pensaba que le preguntaste a dónde eres el mejor procurador. Y ella obligadamente te apuntó a mi... No me hace falta. No me hace falta. Dime un jiffy para romper. No quiero calibrar la ID. No me hace falta. ¿Qué? No, no me hace falta. ¿Qué? No me hace falta. No me hace falta. Para una C&P factory lineworker, ella es una belleza. Cuidado, confío en ti para guardar la buena especialidad con tu vida. Lo digo. Llegué la idea y no obtienes otra. También, estarás de mi lista de clientes malos. ¿Esto será todo, o necesitas algo para decir... ...scrata tu malo? Venga, Monarca. La OperiGames aquí. Tenemos armas tecnológicas de aquí, ¿no? De Monarca. Una tableta de datos de la UDL. Centro de Investigación en Tierra Salvaje. Registralo para si encuentras armas tecnológicas. En Salto del Arroyo... El pobre... A ver, ¿esto dónde...? Vale. Ahora lo miro. Ay, Parvati, bonita. Aumenta donde hay que abrir este acompañante. Vale. ¿Qué armas llevas tú, Parvati? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Te tengo que comprar armas. Llevas una mierda a pinchar un palo. Mira. Te voy a cambiar... Te voy a dar esta. El Martillo del Olimpo. Para que lo goces. Y te debería comprar... Bueno. Cuando me den armas ya miramos. Y estamos en... Seguiremos... Coño. Laboratorio secreto... ¿Acaba con Klyff? No. No tenía que acabar con Klyff. Vamos con... Las cumbras son bananas... Vale. Vamos a salir de aquí... ¡Hey, Cass! ¡No, no! ¡Suscríbete a mis otras redes sociales como Twitter, Twitch y el canal principal de SandosGamer donde subo vídeos martes y jueves a las 7 y cuarto de la tarde, hora española. Los martes, noticias, callad un poquito por favor. Y los jueves, análisis, ¿vale? También podéis suscribiros a ese canal si así lo deseáis. Nada más, espero que os haya gustado y quedamos en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos, gente.